Vamos a hacer entrega de la solicitud que manda el señor presidente para la consulta popular que anunció hoy en la mañana. Hago entrega formal al Instituto Mundial del documento. Muchas gracias. En este momento vamos a proceder a entregar formalmente a la mesa directiva el documento oficial, documento público que contiene esta solicitud de consulta popular. Vamos a iniciar la substanciación. El presidente de la mesa directiva, de acuerdo a sus facultades constitucionales y legales, lo hará. Y hoy mismo habremos de turnarlo y de enviarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. 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 Gracias.